Hoy nos levantamos a las 5 y media de la mañana, pueden creer, y ahora 8 y cuarto de la mañana, ya estamos en el Niwil y en breve nos vamos a ir a las ruinas. El Niwil está a unos 72 kilómetros de San Rafael, y es el pequeño pueblo turístico donde hicimos una breve escala para continuar hacia las dunas. Y hace un frío bárbaro porque estamos a 1200 metros de altura. El acceso a las dunas es por un camino de ripio que recomendamos hacer en 4x4 o moto, y con la asistencia de un guía. El Niwil está a un camino de la asistencia de un guía. Las dunas del Niwil están formadas de varias capas acumuladas de arena volcánica, y si se las visita más de una vez, no se verá el mismo paisaje, ya que el viento moldea la superficie de manera constante. Con la sensación de estar en el Sahara, las dunas del Niwil, con un total de 30.000 hectáreas, forman la extensión de desierto de arena más importante de la República Argentina. Las dunas del Niwil se pueden visitar todo el año. Las dunas del Niwil se pueden visitar todo el año. Pero en verano se recomienda hacer la visita bien temprano, ya que como en todo desierto no hay ningún reparo, y en las horas donde el sol está más fuerte, la temperatura llega fácilmente a los 40 grados. Entre el 2009 y el 2014, el Rally Dakar pasó por Argentina, y las dunas del Niwil fueron parte de la travesía, lo que generó mayor visibilidad para esta zona. En nuestra visita al Niwil, nosotros nos animamos a hacer sandboard, una experiencia súper divertida, pero claro, nos llenamos de arena. ¡Vamos, Dani! La subida. Es terrible la subida. ¿Y la bajada? No, la bajada... Cuando se te sale el corazón ya no sentís nada, pero la subida te mata. ¿Va?... ¿ien está esperando? Música ¡illa! Y Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.